Acciones dinos alitos, macaricin se tinte otocon. Tina ima cariston, ke panamomiton, ke mi terra tute uimon. Tinti mio terra ton querubin, ke enoxo terra as inscritos ton serafin. Tina ti oftoros te on logo te pusa. Tina ti oftoros te on logo te pusa. Tina ti oftoros te on logo te pusa. Amén.